Un aparatoso accidente se registró en la vía que de Valledupar conduce al corregimiento de la mesa. De acuerdo con testigos, dos motocicletas chocaron de frente, dejando a sus ocupantes gravemente heridos. Uno de los lesionados responde al nombre de Robert Mejía, docente de educación física, quien se encuentra bajo pronóstico reservado en la unidad de cuidados intensivos de un centro asistencial de esta capital, a donde fue trasladado tras quedar tendido en la carretera. Otra persona también sufrió lesiones de consideración, quedando en el sitio donde fueron auxiliados por viajeros y lugareños, siendo llevado a clínicas. Extraoficialmente se conoció que son tres los heridos de este accidente, trascendiendo que el de mayor gravedad es el docente, cuyos familiares y amigos elevaron cadenas de oración para su recuperación. Unidades de la Policía de Tránsito adelantan las investigaciones de este nuevo accidente en Valledupar, donde precisamente las motos siguen siendo los vehículos mayormente involucrados en los siniestros viales. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevita! ¡Sencilla! Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 ¡LOS CACIQUES!